La provincia de Cádiz acude a la World Travermark con la ilusión y la confianza que le supone el turista británico. Es el segundo país emisor a nuestra provincia. Los británicos conocen perfectamente cuáles son los fuertes de la provincia de Cádiz, el sol y playa, pero creo que cada vez más en valor la complementariedad que tiene con el turismo de golf, el turismo gastronómico, el turismo ecuestre, el idiomático muy en auge para segmentos más jóvenes y también el residencial de tercera edad. En nuestra climatología las infraestructuras de nuestra provincia hacen que el destino Cádiz sea un destino apetecible para el turista británico. Y aquí también venimos este año con nuevos productos, nuevos productos sobre todo basados en la calidad. Estamos haciendo grandes esfuerzos desde la parte privada y la parte institucional, como es el patronato provincial de la Diputación de Cádiz de Turismo, pues aunando esfuerzos para dar un producto que, teniendo lo que pueden tener otros mismos destinos, como puede ser el sol y playa, el golf, pero con un plus de calidad. Ese es el plus que sabemos que al turista británico le gusta y cuando ya uno tiene bien decidido dónde va a realizar sus vacaciones, quiere buscar ese algo más que lo haga diferente y ese algo más puede ser a partir de la calidad, de la excelencia. Servicios que se dan en nuestros hoteles haciendo sentir al turista más especial que nadie, con sensaciones que solo se pueden vivir en estos establecimientos, con estas puestas de sol que disfrutamos en la provincia de Cádiz y esa luz que hace que el destino, provincia de Cádiz, sea un destino muy apetecible para los británicos. Bueno, no hay que dejar al margen que estamos inmersos en esa crisis económica mundial, pero somos optimistas y los datos del 2009 han sido bastante positivos en comparación con el 2008 y además han sido de los más positivos en el conjunto del turismo español. La provincia de Cádiz ha resistido muy bien el verano del 2009 y el otoño no ha sido menos. Esperamos que se equilibre ya definitivamente esa sensación de crisis y que, aunque está basada también en hechos económicos reales, como puede ser la devaluación de la moneda también aquí en el mercado inglés, pero que se siga apostando y se siga consolidando. Nosotros sabemos que tenemos un producto en la provincia de Cádiz que es, una vez conocido, se fideliza el cliente. Entonces sabemos que los que han venido van a volver a repetir y que van a seguir siendo cadena transmisora de lo que es el destino provincia de Cádiz. Sabemos que gusta la provincia, que tenemos elementos que compaginan muy bien también con la cultura británica, como es el tema del caballo, como el tema del turismo enológico, tan en auge. Pues todos esos elementos queremos que sean como ese plus de más, que hagan que para el 2010 el turista británico vuelva a escoger nuestra provincia de Cádiz. Bueno, es que ya la provincia de Cádiz, el puerto de Cádiz capital, pues se ha convertido en estación marítima, ya salen de allí barcos. Pero lo que también le hace especial a la ciudad es que es la planta hotelera que no tiene en el casco histórico de la ciudad. Entonces muchos son los transatlánticos que atracan en el puerto de Cádiz y realizan la visita de esa ciudad tan monumental y que se está preparando también para grandes acontecimientos que vamos a tener en el 2012, como son el Bicentenario de la Constitución, más reciente. Entonces creemos que tenemos elementos que se van renovando constantemente para atraer a nuevos turistas. En el 2010 tenemos también otro Bicentenario, que es en San Fernando, otro pueblo de la costa, muy relacionado también con la Constitución, pero también con esas señas de identidad que tienen la sal, la luz de nuestra provincia. Cualquier pretexto es bueno. Y nosotros en Cádiz nos reinventamos año tras año para que siempre sorprendamos a nuestros turistas.